Ya van 3 millones 500 mil personas contagiadas por coronavirus en Estados Unidos. Hay 38 estados con un repunte de casos, siendo Florida el epicentro de la pandemia con más de 300 mil contagios. Rogelio Muratagle está en Miami con el reporte. Muy buenos días, Rogelio, cuéntanos. Sí, Nicole, pues efectivamente, justamente ayer se rebasó la marca de los 300 mil contagios totales en este estado. El epicentro de todo es aquí en Miami, en el área de Miami-Dade. En donde ayer se produjeron también 2 mil 500 nuevos casos. Son 10 mil casos los que se agregaron solamente el día de ayer para superar esta marca de los 300 mil, que nos acerca a países, por ejemplo, como México. Sin embargo, la situación que se está viviendo acá se torna dramática también en los hospitales. En el estado que día a día registra los números más altos de contagios nuevos, Miami es la zona cero. Es el epicentro del epicentro y por eso ha sido comparado con Wuhan. La ciudad china donde comenzó la pesadilla. Estoy de acuerdo en el sentido que nos estamos volviendo. Yo pienso que el nuevo centro de la pandemia, por lo menos aquí en lo que es en Estados Unidos. En todo Florida, el virus se expande sin control. El martes registró su mayor número de muertes en un día con 132 y el miércoles sumó otras 112. Estamos empezando a ver lo que va a ser el pico de la próxima semana que yo pienso que va a ser dramático. El sistema de salud del hospital Jackson espera que el número de pacientes sea el triple de los que tiene ahora. De las más de 300 instalaciones médicas en el estado, había 51 hospitales sin camas en terapia intensiva. Y a otros 31, solo les quedaba una cama. En toda Florida, son impresionantes las filas alrededor de los centros donde se realizan las pruebas del coronavirus. Yolanda, que tuvo COVID-19 con síntomas moderados, no está segura si aún lo tiene. Dos que me hice, me han salido positivas. Fui el lunes y estoy esperando noticias a ver qué me dicen, pero primeramente Dios, ya me salga negativo. Florida llegó a este punto según los expertos porque al reabrirse la economía, se llenaron las playas, los bares, muchas reuniones sin guardar la distancia y sin usar la mascarilla. Si la gente no sigue las reglas, es posible que vamos a tener que tomar decisiones mucho más difíciles que las que hemos tomado y medidas mucho más severas de lo que hemos tomado hasta este momento. Pues sí, entre más personas resulten contagiadas, más personas tienen posibilidades de ser hospitalizadas. Y esto se está reflejando justamente aquí en Miami, que lo decíamos, es el epicentro del epicentro. Porque se están terminando las camas de terapia intensiva. Hospitales como el Jackson Memorial se están enfrentando además a una situación económica bastante complicada. en una situación también dramática en el tema del personal, porque se están quedando sin gente para atender a las personas que se encuentran enfermas. O sea, por diferentes frentes, el coronavirus sigue atacando con fuerza, especialmente aquí en esta parte del estado de la Florida, que repito, se ha convertido en el centro de todo en esta pandemia, Nicole. Rogelio Moratagle, muchas gracias. Y California también continúa perdiendo terreno en su batalla contra el COVID-19. El estado ha reportado más de 8 mil casos diarios desde el domingo, más del doble de lo que era hace menos de un mes. El alza de casos ha obligado a cambiar otra vez el sistema de pruebas. Ahora se necesita tener síntomas, estar hospitalizado o ser de alto riesgo. Y en Texas, la situación no es mejor. Existe una grave crisis por la saturación a la que han llegado los hospitales y las funerarias. En la ciudad de San Antonio, por ejemplo, en una estación de bomberos, se han instalado dos camiones de refrigeración para colocar los cuerpos que ya no caben en las morgues ni en las funerarias. Y en medio de todo esto, precisamente, los hospitales tendrán ahora que enviar a la Casa Blanca los datos sobre el coronavirus, en lugar de a los CDC, como se hacía antes. La orden genera inquietudes sobre la transparencia que habrá con la información. Históricamente, los CDC, o Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, han manejado la información de salud pública, que es vital para decidir cuándo y dónde se necesitan los recursos federales. Los médicos ya han expresado preocupación por este cambio. El CDC, ellos saben qué es la información que estamos buscando. Pero un grupo que en realidad apenas está empezando una trayectoria nueva, me da mucho miedo en lo personal y me da mucho miedo en la forma profesional. La Agencia de Salud y Servicios Humanos justificó el cambio, indicando que el sistema actual es inadecuado y que el nuevo método es la que necesita nuestra nación para vencer el coronavirus. Y la crisis económica del COVID-19 deja secuelas inquietantes para la población. Expertos advierten que habrá un tsunami de desalojos en los meses venideros. Creen que unas 28 millones de personas se quedarán sin un techo a medida que los estados van levantando las moratorias del pago del alquiler de las viviendas. Una situación que empeoraría a fin de mes cuando 30 millones de personas sin trabajo dejen de recibir los 600 dólares semanales adicionales del beneficio por desempleo. Ayuda que expira a finales de julio si el Congreso no la extiende. Y las políticas sobre el uso de la máscara de protección continúan al orden del día y cada vez más son elevadas de tono. En un Walmart de Florida, un hombre que no portaba cubrebocas sacó su arma cuando otro cliente le pidió de favor que se lo pusiera. El hombre armado que empujaba a otro hombre en una silla de ruedas insultó a su interlocutor antes de desenfundar el arma, antes de abandonar la tienda, lo amenazó de muerte increíble. Y también en Florida, el retraso de un vuelo provocó un altercado en el aeropuerto de Fort Lauderdale. Tres pasajeras la emprendieron a gritos, golpes y lanzamiento de objetos contra los empleados de la aerolínea en la que iban a viajar. Las tres agresoras fueron detenidas y deberán enfrentar cargos por agresión. Y miles de familias inmigrantes detenidas están contra la espada y la pared, ya que tienen hasta mañana para decidir si dejar a sus hijos encerrados junto a ellos o pedir su liberación mientras crece el temor por el riesgo del coronavirus. En varios de los estados donde los menores están bajo custodia, las cifras del COVID-19 se han disparado. Los tres son centros de detención de niños administrados por ICE y dos de ellos están en Texas. Y hoy son más las voces que piden justicia por la muerte del soldado de origen hispano Enrique Román Martínez. La congresista por California, Norma Torres, ha intercedido por la familia. Pide a las autoridades un reporte completo de esta investigación. Román Martínez, de 21 años, formaba parte del ejército como paracaidista en la base de Fort Braggs, en Carolina del Norte. Su cuerpo desmembrado fue hallado una semana después. El ejército ofreció una recompensa de 25 mil dólares a quien dé pistas sobre los responsables.